Fama de gaucho malo, alzado y matrero. Una voz poética inconfundible. ¿Dónde está Fierro? El Martín Fierro es el texto más celebrado de la literatura argentina. Se trata de una historia contada en dos poemas. El gaucho Martín Fierro es el relato de las desventuras de un gaucho maltratado por el Estado y perseguido por la ley. La vuelta de Martín Fierro es la segunda parte, en la que aquel gaucho rebelde vuelve a sus pagos ya amansado, dispuesto a ver si lo dejan trabajar. De la ida a la vuelta, el gaucho se mueve entre la rebeldía y la integración, entre la fuga y la adaptación. El retrato de Fierro. Desde el siglo XIX, el rancho, el gaucho, la china, el caballo, los perros cimarrones y las aves silvestres son las imágenes más frecuentes en la representación pictórica de la Pampa. Me parece que ese concepto de civilización y de progreso, como bien se sabe, tenía un espacio físico delimitado, que sería la ciudad para Sarmiento. Donde había sociedad, donde había instituciones, donde habían leyes, donde la habitaba el hombre de traje europeo, dice él. En el campo, la campaña, el desierto, esa gran sentencia que lanzó, diciendo, el mal que aqueja a la Argentina es la extensión, el desierto la rodea por todas partes. El desierto es el lugar donde habita el gaucho. En su exilio en Chile, Sarmiento escribió El Facundo, y en él, secuestionó sobre el desierto. ¿Qué impresiones ha de dejar en el habitante de la República Argentina el simple acto de clavar los ojos en el horizonte y ver... no ver nada? Ese horizonte incierto, vaporoso, indefinido, confunde al hombre que lo mira, lo sume en la contemplación y la duda, y abre la vía de reflexión filosófica y la imaginación poética. Acá no hubo ningún desierto. Desierto es cuando no hay nadie, nada. Eso es desierto. Pero acá había habitante en el llamado desierto. ¿Sí? ¿Y quién eran esos habitantes? Nuestros pueblos indígenas. Irse a cruzar el desierto, lo mismo que un forajido. Dejando a quienes lo olvido, como dejamos nosotros, a su mujer en brazos de otro y sus hijitos perdidos. Varios artistas rioplatenses se destacaron desde mediados del siglo XIX por la creación de escenas y paisajes rurales, inspirándose en las llanuras pampianas y en la herencia de la gauchesca. La Vuelta del Malón, pintado en 1892 por Ángel de Lavalle, fue considerada la primera gran obra de arte auténticamente argentina. Es un cuadro de ilustración, porque ilustra un momento, ilustra un momento político, ilustra una acción concreta. Pero detrás del cuadro también hay otras lecturas que no son tan precisas. Ese indio que se lleva a la cautiva está casi en un abrazo medio amoroso también. Entonces hay una humanidad en los indios. Hay una cámara puesta en el cuadro que te lleva con los indios, en realidad. O sea, está siendo arrasado también por la barbarie. Entonces uno que está mirando también es parte de la barbarie. Entonces todas esas lecturas de la pintura, que es lo que hace que sea una pintura interesante. Si no, sería nada más que una ilustración. Podría haber estado una foto, podría haber sido cualquier otra cosa. Sin embargo, es una pintura y es arte porque no está claro, no nos deja nada claro. En realidad todo, desde el título hasta todo lo que está sucediendo ahí, tiene lecturas posibles. Digamos, todo está cuestionado. Pero, ¿por qué se llama La Vuelta del Malón? Si nosotros no estuviéramos involucrados en la imagen, debería llamarse de otra manera. La huida del malón. Si nosotros nos quedamos, digamos, del lado de la civilización, entonces veríamos huyendo al malón porque es lo que están haciendo. Cometieron los delitos y se están yendo. Pero, sin embargo, el cuadro se llama La Vuelta del Malón. Es un cuadro de inspiración roquista, por supuesto. Y se trata de esculpar a Rosas de por qué cometió el genocidio que hizo. Julio Argentino Roca inicia la denominada Conquista del Desierto entre 1878 y 1885 con el objetivo de arrebatar el dominio territorial de la Pampa y la Patagonia hasta entonces bajo el control indígena. El indio no era ladrón ni lo fue. En las circunstancias que se daba, defendía sus tierras y hacía lo que hacía, llevando a las mujeres para castigar al blanco que los combatía y los mataba sin cesar y con crueldad. En el año 2011, Daniel Santoro pinta Victoria Ocampo observa La Vuelta del Malón. Cuando yo hago el cuadro ese de que está Victoria Ocampo desde una especie de palacete modernista, de una casita racionalista, está ese diálogo entre civilización y barbarie encarnado con la figura de Victoria Ocampo y la acción del malón sobre ese territorio oscuro, pantanoso, sucio, que sería el territorio del salvaje, y esa pureza, esa luminosidad racionalista que se ve desde la ventana del palacio de Victoria Ocampo, que contrasta enormemente. Son dos mundos en contraste y ella está observando simplemente ese mundo salvaje que discurre ahí debajo y se ve su mirada sancionadora, por otro lado. Todo el contexto donde ella vive es un mundo de pura civilización, de pura razón. Y todo lo salvaje, todo lo irracional sucede ahí afuera. Las imágenes fundacionales de la patria, la pampa, el gaucho, el malón, retornan una y otra vez, poniendo en discusión la frase de Sarmiento, civilización y barbarie. Las penurias de Martín Fierro se inician a partir de que esos indios cometían, hacían estos malones sobre todo, ¿no? Ya veo que somos los dos astillas del mismo palo. Yo paso por gaucho malo y usted anda del mismo modo. Y yo, para acabarlo todo, a los indios me re-efalo. Artistas argentinos que trabajaron en el Martín Fierro, que me interesan, hay un par. Sobre todo Castañino y Alonso, Carlos Alonso. Y Roberto Páez también, ¿no? Son las tres versiones que me parece que tienen un interés de Loplast. La primera edición de La Vuelta de Martín Fierro lleva ilustraciones de Carlos Cleriche. La ilustración documental de Cleriche se mantuvo en exitosas ediciones populares. En el transcurso del siglo XX, varios artistas plásticos ilustraron diferentes ediciones del Martín Fierro, como Ricardo Carpani, Luis Caffati y Alberto Brecchia. En algunas ilustraciones se siente la solemnidad del poema. En ese sentido, creo que los ilustradores del Fausto, de esta ilustración del campo, que es un poema que apuesta permanentemente a la diversión y a la diversión en la crítica, ha tenido, por ejemplo, ilustradores como Molina Campos y como Oski, que han sido brillantes. No es que no los haya tenido Hernández, pero donde se han permitido jugar con el texto. Mientras que muchos ilustradores, que han sido buenos artistas, han sentido un poco la presión del fardo terrible de la solemnidad del poema. Pero insisto, el poema se puede liberar de esa solemnidad, y por eso le debemos tanto a la lectura de un poeta como Leonidas Lamborghini, que le hizo cosquillas al poema y no se lo tomó tan en serio. Por ejemplo, cuando Fierro dice, cuando me pongo a cantar, ni las moscas se me arriman. Y Leonidas Lamborghini dice, ¿y si se le arrimaran las moscas? Y cuando dice, ni la víbora me pica, ¿y si le picara la víbora? O sea que le hace chistes al poema. El personaje Martín Fierro, creado por Hernández en 1872, fue de algún modo un actor que representaría un drama nacional, enmarcado en el abismo horizontal de La Pampa, el gaucho forma parte de una geografía que identifica a la nación. En 1931, Florencio Molina Campos ilustró los almanaques de Alpargatas y le dio al gaucho una imagen singular. Los personajes de Molina Campos son gauchos con rasgos aindiados. Un resumen entre un criollo y un indio, ¿verdad? Un aborigen o la gente nativa del lugar. Básicamente eran criollos con rasgos aindiados. Parecería que él hubiera estado ahí, básicamente porque retrató la esencia del ser nacional de esa época. La revista Villiquen, en 1964, incorporó ilustraciones gauchescas de Brecquia para conmemorar el Día de la Tradición. Ocho años más tarde, Villiquen publicó una versión en historieta del Martín Fierro, con guión de Héctor Oesterheld y dibujos de Carlos Rómez. Allí, Martín Fierro es un héroe de superacción. Héctor Oesterheld escribe El Eternauta, historieta argentina de ciencia ficción. Donde, de alguna manera, posiciona al gaucho Martín Fierro como a Juan Salvo en una especie de superhéroe que, de alguna manera, termina salvando a alguien. Si el Eternauta también podría ser un emblema, ¿por qué no podría ser un emblema? Desde la ciencia ficción, pero podría serlo. Y es el héroe colectivo, precisamente. Es el tipo que necesita de los demás, que tiene que hacer una comunidad para poder salvarse. Se salva la comunidad. El Martín Fierro se salva él o Cruz, eventualmente, por una amistad entrañable, pero nada más. No como un hecho social, no colectivo. Roberto Fontana Rosa crea la historieta Inodoro Pereira y el personaje principal de la misma fue El Renegao, un gaucho matrero. La tradición es hoy leída con humor. Fontana Rosa demuestra que, a través del trazo gráfico, se puede meter todo el paisaje pampeano en una simple línea horizontal. El Renegao de Fontana Rosa, sí. Bueno, ahí está un buen uso de la estética gauchesca, de la poética gauchesca y del Martín Fierro, específicamente, porque también ahí lo convierte en un pícaro, digamos, hace una operación de montaje Fontana Rosa con Inodoro Pereira, porque se lo ve al Martín Fierro por detrás, se ve esa ironía sobre los consejos del viejo Vizcacha, está todo junto ahí en un solo personaje tan contradictorio, tan jodido, tan pendenciero y tan simpático. Y el arte de ego del perro de Mendieta, me parece que es un juego lindísimo. Y ahí es una recreación, eso es un uso interesante. Entre el color local y la imagen de un héroe universal, entre el monumento nacional y el paria al borde del salvajismo, las imágenes de Fierro nunca se agotan. Es todavía una figura que se mueve y que nadie termina de dibujar. Un bello canto a la vida, anda en la pampa de Achala, rostro moreno y curtido, por el viento y la montaña. Lo que pinta este pincel, ni el tiempo lo va a borrar. Ninguno se ha de animar a corregirme la plana. No pinta quien tiene ganas, sino quien sabe pintar. Hay fierro para rato. Tal vez un duende cumbreño le ha regalado la magia y el agua de la vertiente, la frescura que hay en su alma. La imagino a doña Antoña en la urdimbre trabajar, mantas, alforjas y un sueño brotando de su tela.